Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre Bueno, después del show de hace un año, de ese show fantástico de hace un año en el que unos supuestos seguidores de Donald Trump entraron al Capitolio de los Estados Unidos pues hoy se conmemora un año, hace un año pues esas personas que han sido en su gran mayoría detenidas obviamente por el gobierno de este señor Joe Biden quien ha hecho esto de la detención de estas personas porque él necesita de una u otra forma justificar el tema pero no voy a dar más me toca darle un poquito de vueltas al asunto y quiero que ustedes estén abiertos a lo que yo les voy a decir para que me entiendan puesto que no puedo ser directo debido a que el último video en el que hablé acerca de esto y dije como habían sido, como dentro de mi entendimiento y dentro de las evidencias que hay no solamente en internet sino de personas confiables que nos dan la información como nos pudimos dar cuenta de que definitivamente esto que montaron no es lo que ellos, lo que quieren aparentar ser sin embargo ahora aparecen todas estas personas que han sido involucradas y han sido capturadas y ahora vienen a decir estas personas no, yo confío en Donald Trump y yo creí que pues como era Donald Trump el que era el presidente en ese momento pues yo me metí al Capitolio pensando que no me iba a pasar nada no sean pendejos como se les ocurre decir una burrada de estas eso es como decir eso es como decir que si a usted su mamá lo manda a hacer una cosa mala entonces usted va a justificarla a ella esa es la defensa más estúpida que puede haber muchos de los participantes en la toma del congreso del 6 de enero del 2021 admiten que se equivocaron ay si admito me equivoqué y rechazan la violencia con fines políticos ahora que se exponen a penas de cárcel confiaron más bien en Joe Biden y miren lo que les pasó a pesar de las mentiras que sigue promoviendo Donald Trump esto es lo que dicen los medios tradicionales algunos culpan directamente al expresidente al titán al que acusan de engañarlos engañarlos cuando 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 yo estuve presente esos días leyendo los tweets y los mensajes de Donald Trump porque me parecía algo súper importante estar informado y yo mismo estuve presente en ningún momento Donald Trump mandó a la gente a que hiciera eso en ningún momento estuve viendo la transmisión del discurso de Donald Trump casi a dos kilómetros de donde ocurrieron los hechos y la gente que estaba como espectadores perdón en el discurso de Donald Trump no serán las mismas personas que entraron ordenada y sistemáticamente con elementos listos para ingresar al capitón que después de algunos de ellos se dejaron contagiar sí pero no eran los mismos algunos culpan directamente al expresidente al que acusan de engañarlos y piden a sus partidos que dejen de apoyarlo otros se mantienen desafiantes y sin ser víctimas de lo que se ha denominado la cancel culture a partir de la cual se da la espalda a una persona o empresa con la que no se está de acuerdo al menos 170 personas se declararon culpables de participar en lo que pasó la toma y más de 70 han sido sentenciados a prisión un caso fue desestimado y otros dos fueron cerrados al fallecer los involucrados nadie ha sido declarado inocente increíble lo que pasó siguen tratando de echarle el agua sucia a Donald Trump es la única carta que tienen para sacar a Donald Trump del poder esta el Capitolio y vamos a seguir escuchando por mucho tiempo acerca del Capitolio y que fue Trump y que el Capitolio y Trump estas dos palabras Donald Trump y Capitolio de Estados Unidos van a estar ligadas por mucho tiempo hasta que el mismo presidente Donald Trump retome el poder de los Estados Unidos nos vemos en el próximo video me extendí un poquito gracias por estar acá y chao de los Estados Unidos y de los Estados Unidos